Perdona que entré sin llamar No es esta la hora y menos el lugar Tenía que contarte que en el cielo no se está tan mal Mañana ni te acordarás Tan solo fue un sueño te repetirás Y en forma de respuesta pasará una estrella fugaz Y cuando me marche estará mi vida en la tierra en paz Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír Y así, solo así quiero recordarte Así como antes, así adelante, así Vida mía mejor será así Ahora debes descansar Deje a que te arrope como años atrás ¿Te acuerdas cuando entonces te cantaba antes de ir a acostar? Tan solo me dejan venir, dentro de tus sueños para verte a ti Y es que aquella triste noche Y es que aquella triste noche no te di ni un adiós al partir Y cuando me marcha estará mi vida en la tierra en paz Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír Y así, solo así quiero recordarte Así como antes, así adelante, así Vida mía, ahora te toca a ti Solo a ti, seguir nuestro viaje Se está haciendo tarde Tendré que marcharme En unos segundos vas a despertar ¡Suscríbete al canal!